La Liga Mexicana La Liga Mexicana La Liga Mexicana Y por supuesto mucha acción Y la salida alegre Se dice que José Mourinho va a ser el próximo técnico La Juventus les gustaría allí Lo veremos a continuación Espero que me acompañen Y este también es una tradición 6.30 de la tarde Del tiempo del Centro de México Sport Center Una última pegada antes del fin de semana Por cierto, no les había dicho Estoy viendo Game of Thrones Bueno, creo que monté en alguna historia Alguna vez algo Pero estoy viéndolo desde hace un mes apenas Ya me falta un capítulo El capítulo 5 de la temporada 8 Y el capítulo final del domingo Me encanta Estoy obsesionada con la serie No se quiere con mi vida cuando se acabe Me encanta Subtitulado por acá Subtitulado por acá